Los dos y media de la mañana, le hablaron al teléfono de mi consuegro, el papá de Julio. Él recibe una llamada de mi hija, diciéndole que iban a tomar un taxi, que iban a la casa donde yo vivo. Pero él me habla y entonces yo me quedé sorprendido y pensé que era alguna situación o algo. Pero yo hablé al número telefónico de la persona que había hablado con el señor. Y pues efectivamente estuvimos hablando, hablé yo a la fiscalía y como a media hora más llegaron a ella a casa, pues todos los traumados de la situación. Mi yerno Julio, pues un poco más lastimado. Pero en realidad, pues hasta ahorita ellos mismos se preguntan por qué fueron las cosas así, por qué no les hicieron el daño que ellos tenían y que les iba a pasar, ¿verdad? Su yerno Julio Alberto Villaseñor Cabrera, dice usted, un poco más lastimado. ¿Golpeado? Sí, 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 sí. Este, pero no, está bien, nada más como que estaban en una cierta posición y este, pues se ven un poco hinchados de sus pies y... Correcto. ¿Gimena, su hija, cómo está? Mi nieta, mi nieta, mi niño también, de nueve años, este... Iker, Iker, sí, sí, ellos muy bien. Mi hija, como que nunca, nunca la despegaron de su hija y de su sobrino. Esto, yo creo que eso, eso, eso fue lo que, lo que nos le ayudó mucho a mi nieta cuando nos la entregaron. La primera cosa a aclarar es a qué nos referimos con personal de salud, que fue lo que se aclaró en ambas juntas, la que tuvimos el día lunes y la que tuvimos el día de hoy. Personal de salud es todo aquel que esté expuesto a un posible contagio, derivado de los 15 minutos de exposición, bueno, de definiciones técnicas que existen. Va desde, como bien lo dijo, el médico, la enfermera, el médico de todas las especialidades, no solamente el que detecta COVID o el que está tratando COVID, los odontólogos, los paramédicos, el personal de limpieza, todo esto es el personal. Se aclaró de forma explícita el riesgo en el que están dejando a todo este personal de salud, que ya ni siquiera hablamos, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que ya ni siquiera es solo privativo del sector privado. Gracias al movimiento nos hemos encontrado con varias historias también del sector público, donde todavía no han sido vacunados. Ejemplo de esto, tenemos una manifestación que se realizó el día de ayer en Tlalpan, de un hospital público de la Secretaría de la Salud, que tiene a muchos de sus integrantes aún sin vacunación. Bien lo decía usted, esto es un... Aquí hay, yo creo, dos palabras muy importantes a recalcar. La primera, como bien dijo, esto es un acto de discriminación. Sí, yo estoy seguro que si hubiéramos podido tener las consideraciones locales, regionales, de cuáles eran las mayores necesidades y cuáles son las características de cada zona, hubiéramos podido avanzar de mejor manera. Estoy seguro que el personal que atiende el sector turístico nos hubiera ayudado mucho más rápido a recuperar los esquemas económicos, tal vez basados en los promedios de edad que cada una región tiene. Quintana Roo tiene 26 años en promedio de edad. Entonces también nos hubiera ayudado mucho el poder haber iniciado en otro rango de edad. En fin, creo que hizo falta el escuchar más a cada una de las diferentes regiones y la parte local que era muy importante para encontrar soluciones mucho mejor encaminadas a agilizar el proceso. Y desde Palacio Nacional hasta la Secretaría de Salud, ¿no, gobernador? Finalmente le pregunto cómo va el tema del rebrote de la tercera ola, ya que estamos por concluir el periodo vacacional de semana de Pascua, y ahora sí, el domingo, digamos, concluye, y el lunes más o menos las actividades. ¿Cómo, qué pronósticos tiene, qué información tiene en términos de salud después de la afluencia de turistas? ¿Y la otra, gobernador, las clases? ¿Qué está pensando para Quintana Roo? Sí, bueno, en la primera instancia hemos recibido casi 500 mil personas en estas dos semanas, turistas que llegan al estado. Evidentemente los riesgos se incrementan. De la propia reina Isabel, que en algún momento, bueno, ya había comentado este, pues este, a lo mejor este deseo de justo pasar más tiempo con su esposo. Entonces, bueno, yo creo que sí, que sí puede ser el parteaguas y el paso a una evolución y a una, quizá una modernización, ¿no?, una adaptación más a los tiempos actuales en este sentido. Sin embargo, bueno, pues sí ha pegado representativamente, pues la muerte del príncipe. ¿Crees que, maestra Úrsula Martínez Altamirano, crees que la figura de Felipe Duque de Edimburgo fue una especie de mástil estabilizador en este que ha sido el reinado más longevo en la corona británica, el de Isabel II, se coronó muy joven y, bueno, pues ha gozado de una vida muy plena, muy larga? ¿Habrá sido eso, Felipe? Yo te puedo hacer una pregunta, pero ni modo. ¿Viste la serie The Crown, la de Netflix? Sí, sí, sí. No, claro, no la tenemos que aventar porque si no, luego no terminas de entender muchas cosas, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Ayuda Orienta? ¿Crees que está en ese sentido, digamos, bien hecha la serie como para darle una dimensión, una aproximación a esto? Mira, evidentemente, bueno, son producciones que no siempre nos darán la realidad, ¿no?, este cien por ciento, pero sí es un, yo creo que es un proyecto que sí se adentra y se aproxima de manera muy acertada a, en este caso, la personalidad que tuvo el príncipe Felipe, ¿no?, y su papel dentro de la monarquía. Definitivamente sí fue un estabilizador, un impulsor también, yo creo, en muchos casos para la propia reina. En la primera hubo una visita muy interesante a Oaxaca, y ahí entendí lo pesado de la corona real sobre las espaldas del cónyuge. Alguien ha dicho que el señor Felipe de Edimburgo, quien ahora ya mora en el otro mundo, no hizo nada en la vida más que ser el esposo de una reina. Entonces la reina estaba mirando las ruinas de Monte Albán, esa magnífica ciudadela que está por encima de la ciudad de Oaxaca, y un arqueólogo le explicaba cosas que ella quería compartir con su marido. El marido andaba caminando por ahí, distraído, mirando al vacío, y yo andaba como reportero detrás de él, a ver si le podía conseguir alguna declaración o una conversación, o lo que hacemos los reporteros. Y dos veces repitió la reina su nombre en el tono imperativo de la soberana británica. Y dos veces el señor Felipe de Edimburgo hizo, no como que le hablaba a la esposa, sino como que le hablaba a la virgen. O sea, se hizo el desentendido. Y entonces yo solicito y me dije, le dije, Alteza, creo que la reina lo está llamando. También con los mismos requisitos y con todos los protocolos que se han marcado por parte de la Secretaría de Salud. Primero, secretario, 137 escuelas. Así es. Después, quizá 290. 293 localidades más, entonces ahí estaríamos hablando de 460 escuelas más, porque ya estaríamos participando con preescolar primaria y secundaria. ¿Cuántas escuelas tiene el Estado? 1.863 escuelas. Correcto. Estamos hablando de menos del 30% en un programa, digamos, bien administrado, prudentemente operado, en función de cómo vayan contagios, de cómo vaya el semáforo y de la adecuación que tengan los planteles, las poblaciones. Es decir, con mucha precisión respecto a cada comunidad, cada localidad. Así es. De manera sistemática, metodológicamente lo hemos estado sustentando también para evitar que se pueda llevar algún contagio y que pudiera poner en riesgo la salud de nuestros estudiantes, porque ellos no estarían vacunados.